¡Suscríbete! Porque todas dicen zampa cuando están enamorados Porque todas dicen zampa cuando están enamorados Me gusta bailar zampa Zampa Me gusta bailar zampa Zampa Me gusta bailar zampa Zampa Me gusta bailar zampa ¡Anda! Zampa Zampa Enrique baila pambiao Germelo baila pambiao Roberto baila pambiao Alfredo baila pambiao Porque ellos sí se pambean cuando están enamorados Porque ellos sí se pambean cuando están enamorados Me gusta bailar pambiao Pambiao Me gusta bailar pambiao Pambiao Me gusta bailar pambiao Pambiao ¡Ahora! ¡Ahora!